¿Ya imaginó tener su casa de campo al lado de este bendecido lugar? Conozca el condominio San José, ideal para familias que busquen un ambiente sano y de valores. Contará con privilegiados espacios, hermosas vistas, casa club, laguna navegable, parque para niños, losa deportiva y mucho más. Para mayor información, responda a este mensaje de WhatsApp y entraremos en contacto con usted. ¡Los esperamos!